La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano pretende muy pronto contar con el Centro de Atención Integral de Personas en Calle, que estará ubicado en el Ollón, en Pérez Celedón. Con esta obra espera en brindar una mejor atención a la población en calle. Esta propiedad fue donada por la Municipalidad del Cantón. Para la construcción del edificio se presentó el proyecto ante el Instituto Mixto de Ayuda Social que aportará los fondos. El lote está ahí, está a nombre de la asociación. Hay unos requisitos que nos pide el IMAS, que es lo que se está finiquitando ahorita. Son detallitos muy pequeños, pero también cuando hay dinero de por medio son muy exigentes. Por eso es que no se ha podido, el dinero, el primer dinero que el IMAS va a dar es de 200 millones para iniciar la construcción. Eso, ahí está el presupuesto. Nada más estamos en ese proceso de que pronto ya sale el requisito ese que es mínimo. Por el momento tienen un atraso, por eso no se puede iniciar. Es algo de que, del tiempo que nos dieron la propiedad a nosotros, si aparece alguien que se opone, entonces hay que esperar ese tiempo para poder que iniciemos la construcción. Ustedes proyectan que sea muy pronto, porque ya tienen los diseños y todo. Todo, sí, la idea de nosotros es que iniciemos este año. Los diseños de lo que será el futuro Centro de Atención Integral fueron elaborados por los arquitectos Mario Villalobos y Rebeca Calderón, como un proyecto de universidad. Contiene 24 dormitorios, comedor, área de recepción, baños para hombres, mujeres y personas con discapacidad, aplicando la ley 7600, lavandería y demás. La primera etapa será todo el área administrativa y atención de esta población. La segunda parte será ya más hacia los dormitorios. Es un proyecto muy ambicioso, porque es el Centro de Atención Integral, es donde se van a atender las 24 horas, no solamente las horas que atendemos ahora. Se va a necesitar más personal técnico y profesional. Se va a necesitar más presupuesto para la parte de alimentación. Es bastante complejo, pero yo creo que con la nueva política que el gobierno dictaminó el año pasado sobre las personas en situación de calle, que ya no es solamente las ONGs y unas cuantas instituciones, sino que eso es un proyecto, es una ley bastante amplia donde involucra a muchas instituciones, en especial a Aliafa, que es el encargado de lo que es farmacodependencia. En Redish esperan que el proyecto se concrete lo antes posible. Por ahora alquilan una casa en Barrio Las Américas. Por día reciben entre 20 y 30 personas y al mes contabilizan unas 90 personas quienes se acercan al lugar. Se les da el servicio de higiene, desayuno, cambio de ropa y cuentan con equipo de profesionales que los atienden.